¡Suscríbete al canal! El tostador de paladín o tostadora de paladín Y no, no hace tostadas Es un servo a puño que hace mucho daño a robots Se localiza en la cueva de Black Rock Justamente al noroeste de Helios 1 Lo tenéis aquí, justamente detrás de Black Mountain Y bueno, vamos a proceder a entrar Ojo al manojo que hay nocturnos Por lo cual no va a ser un desafío fácil Mira, ahí ya se ve uno Utilizado el bat Vale, uno batido Ahora hacia la derecha Al frente y otro A ver, un momento Esto se soluciona muy fácil así No, está ya muy cerca Aquí sacando 20.000 tipos de armas para matar a vuestros nocturnos Teniendo un bazooka O sea que hace me voy a equipar el lanzallamas Pero Hay que tener mucho cuidado Y aquí en el cadáver encontramos La tostadora de paladín Como he dicho, un servo a puño Único Tostadora de paladín El daño y el DPS es irrelevante Sabéis ya cómo va esto Está en condiciones perfectas 75 de habilidades armado para poder llevarlo 6 kilos de peso Y 2 de fuerza Un valor bastante alto Y efecto IEM Bonificado opción por daño Contra robot Y servo armadura Es que claro Como es un guante Me va a costar un poquito más enseñarlo Pero no Lo enseñaré Ahí lo tenéis Vamos a salir fuera Para enseñarlo mejor La verdad que la estética No sé si es esta Porque tengo un mod De EVE Que Cambia el aspecto De todas las armas De energía Por lo cual No puedo verificar Si este es el aspecto Pero más o menos será así Y nada Pues eso Tiene un buen daño Si a lo mejor Ustedes no utilizáis Armas de Cojones Relámpagos Esto no es Skyrim Si vosotros no utilizáis Armas de Desarmado Podéis sacar Un buen dinerito Los contrabandistas O podéis guardarla Yo es que soy De los que no venden Nunca un arma única Si dices Pero si no Da igual Es única Y aquí tenemos Un grupo De la RNC Si no me equivoco Vamos a dejar Que nos mate Porque nos van a matar Con este arma Es que claro Este servo puño No hace mucho daño A los enemigos normales Tiene que ser Servo armadura De la legión de acero A RNC Y sobre todo A robots A los robots Los revienta Me van a hinchar A tiros Entendido Boom Hostia Pues me la ha cargado Dos tiros Tía como parte la pana ¿No? Bomba En tu cara Que me la juego Menos mal Que no hacía daño Menos mal Que no hacía daño Campeones No acertáis ni una No aciertáis ni una Pumba Pues al parecer Si Hace mucho daño Pero aquí Que te quiero dar un besito ¿En dónde? En la boca Hombre Normalmente Hace más daño A los enemigos Como he dicho Servo armadura O robot Pero bueno Habéis visto el potencial Que tiene este servo puño Bueno pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y espero que sigáis viendo Mis vídeos de Fallon y Vega O de lo que sea Gracias por empezarnos Algo de vuestro tiempo Y nos vemos en el próximo vídeo Me voy haciendo el chiquito